Na 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 Levantando vuelo Hoy cambio de piel para no perderme En algún recuerdo Con sabor a sal De ese claro mar Salí A buscar universos Recitando desde algún rincón Para quien sueñe despierto Creo lo que creo Y la libertad se vuelve real Salí A buscar unir versos Recitando desde algún vagón Para quien viva destiempo Me perdí en mi voz Y bailé en el lejos de algún cielo Encontré algo más Y bailé en el lejos de algún cielo azul Palabras en movimiento Creo lo que creo Y bailé en el lejos de algún cielo Encontré algo más Y bailé en el lejos de algún cielo 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 Y bailé en el lejos de algún cielo